Yo estudié ingeniería en la UNAM, después tuve la motivación para realizar estudios de posgrado, busqué becas. Primero tuve una del Reino Unido para ir a Inglaterra, a la Universidad de Essex, donde hice una maestría en sistemas de telecomunicaciones y al terminar la maestría conseguí una beca de México del CONACYT para allí mismo en el Reino Unido, en la Universidad de Birmingham, hacer el doctorado en electromagnetismo aplicado con especialidad en análisis y diseño de antenas, principalmente platos parabólicos. Regreso a México, todavía no se estrena la nave espacial, el famoso transbordador. Hago investigación, doy clases en la UNAM, trabajo en un centro de investigación en Cuernavaca, de investigaciones eléctricas. Colaboro también por un tiempo con la SCT en la primera etapa de cómo se iba a utilizar el satélite Morelos, bueno, el sistema Morelos que consistió de dos aparatos. Y un día llega la noticia, México firmó un convenio con Estados Unidos, se busca un astronauta, mexicano de nacimiento y que cumpla con todos estos requisitos. Y los que quieran, pues entreguen sus documentos en la ventanilla, la fecha del límite es esta. Y bueno, allí es donde uno toma decisiones, evalúa, reflexiona, no solo si puedes ganar, sino cuáles pueden ser las consecuencias de que ganes. Si estás muy tranquilo, si no quieres ruido, si no quieres hacerte popular, si no quieres esto, lo otro, ¿no? Yo en lo personal me llamo mucho la atención porque las naves espaciales se usaban para llevar satélites al espacio, ponerlos en órbita baja. Yo era especialista, sigo siendo especialista en satélites de comunicaciones. Yo creo que desaprovechamos, lamentablemente, la oportunidad que tuvimos hace más de 30 años, porque nuestras relaciones eran extraordinarias con la NASA. Pudimos haber continuado realizando experimentos en el espacio y haciendo otro tipo de proyectos. En parte fue porque, pues, para variar, una vez que algo termina, luego el gobierno, pues, ya no le da continuidad. Tampoco había, pues, una unión, un intercambio fuerte entre las instituciones de educación superior del país. Ya ha cambiado, ya hay más intercambio. También el terrible accidente de la nave Challenger que ocurrió semanas después del aterrizaje de nuestra misión vino a complicar las cosas, a enfriarlas prácticamente. Porque la NASA dejó de, pues, hacer vuelos, misiones, durante cerca de tres años. Y cuando reanudó sus vuelos no llevaba a cenar otras otras países hasta que todo se normalizó. Pero también ha habido, siento yo, pues, falta de voluntad política para que México realmente sobresalga en desarrollo de tecnología propia. A veces mis comentarios no son bienvenidos, especialmente entre las clases de política, pero, pues, es mi punto de vista. Y creo que los gobernadores de muchos estados, principalmente los del norte, pues, siempre se han conformado con traer unas empresas extranjeras que pongan en una planta, se generan 100 trabajos, empiezan a exportar y pura maquina, pura maquina y no hay realmente una inversión fuerte y además con seguimiento, con controles, con candados, exigiendo eficiencia y resultados para que se haga mucha investigación científica en México y se desarrollen tecnologías propias. Por darles un ejemplo, cuando fui seleccionado para representar a México en la NASA, era un calvario registrar una patente aquí en México. Porque el CONACY no sabía cómo registrar una patente, ¿lo pueden creer? O sea, y hoy todavía hay gente que tiene problemas en México para registrar sus patentes y no reciben los apoyos suficientes. Y al rato el producto, pues, ya salió en el extranjero y, pues, ya valió. Entonces, sí, falta una política, un programa nacional realmente fuerte, sólido, serio. Que se acaben esos clubs de Toby, de que los cuates y de que se crea un organismo y, pues, gente que no es de la especialidad, que va aprendiendo poco a poco, pero, pues, la productividad es muy baja. Y el mundo va a paso acelerado. No podemos darnos el lujo de tener tantos clubs de Toby. Así que, sí, hay que recapacitar, hay que hacer cambios a nivel nacional. Bueno, yo he hecho muchas cosas en todos estos 30 años, aparte de la docencia y la investigación, principalmente lo que es la divulgación científica. He sido conductor de varios programas de televisión. En su momento, el CONACYT me pidió que yo fuera el conductor de su programa científico, que salía, pues, al aire, por una edición. También he sido invitado por el canal National Geographic. Grabé muchos programas, muchas entrevistas de tema espacial, con los mejores científicos mexicanos, con la televisión de Puebla. Todas esas entrevistas las pueden ver en YouTube. Y, bueno, han salido muchísimas cosas. También he escrito muchos libros. El propio CONACYT me pidió que yo escribiera un cuento para los niños, para motivarlos a estudiar, a interesarse por el sistema solar o la astronomía. Y fue así que nació el pequeño astronauta, que tuvo varias ediciones y con distintas editoriales. Actualmente solo se consiguen mis conferencias. Pero, pues, mi vocación es esa. Sí, me gustaría tener un programa de televisión, ¿por qué no? De divulgación científica, con jóvenes, sobre, no sé, había que armar la temática. No existen esas cosas aquí. Lo único que tenemos, afortunadamente, pues, es el concurso sabatino del Canal 11, ¿verdad? Del IPN, muy bueno. Pero las preguntas están bien difíciles. Así que tendríamos que hacer algo más accesible para el público general. En aquella época, en los años 80, la NASA había preparado un programa de entrenamiento muy intensivo para los primeros representantes de pocos países amigos, como México y Canadá y otros. Y a través del proceso de selección, en el que se tenían que cumplir todos los requerimientos y las normas establecidas por la propia NASA, pues, también tuvimos exámenes psicológicos, entrevistas, muchas pruebas de distinto tipo, para ver si emocionalmente estábamos capacitados o no para esa misión. Obviamente, ellos ya tenían ciertos estándares, parámetros, y, pues, al ser seleccionado, se supone que ya estás, pues, un 99% listo para superar emocionalmente todas las situaciones que se puedan presentar. En el ascenso, sí, se siente un poco de dificultad para respirar, pero, pues, dura poco, ya en órbita es una sensación totalmente diferente. Y, bueno, ya comenté algunas cosas de mi viaje. Los que quieran saber más sobre todo este proceso, pues, los invito a mi página www.rodolfoneribeda.com Ahí van a poder ver muchas cosas que he hecho, mis libros, y, por supuesto, la película México llamando Atlantis, donde se ve todo lo que hicimos, ¿verdad?, en la misión espacial hace más de 30 años. ¡Gracias!